Casas malcadas por el sol Casas malcadas por la luz Deja que la luz te guíe Deja que la luz te brille Que brille toda tu vida Vaya con la casa Que despidimiento Vaya con la casa Que despidimiento hay allá Vaya con la casa Casas marcadas por el sol Casas marcadas por la luz Deja que la luz te guíe Deja que la luz te brille Que brille toda tu vida Vaya con la casa Que despidimiento Vaya con la casa Vaya con la casa Que despidimiento hay allá Vaya con la casa ¡Gracias! ¡Gracias!